Día 3 33 resoluciones del alma, que quiere llegar, al perfecto amor, del sagrado corazón de Jesús 1. Hijo, en este día, te pido, que vacíes tu corazón, de todo afecto terreno. Búscame en la soledad de mi sagrario, y de rodillas, reconoceme, como a tu, amo y señor. 2. Arrepiéntete de tus pecados, y emprende el camino, de la reparación, y del sacrificio. 3. Acude al tribunal, de mi divina misericordia. Busca el sacramento de la confesión, y purifica tu corazón. Recuerda, que al cielo, nada manchado, podrá entrar. 4. Imita las virtudes, de mi sagrado corazón. Pídeme, que embellezca tu corazón, con las virtudes de la humildad, y de la mansedumbre. 5. Carga, con la cruz de cada día con amor. No reniegues del sufrimiento. Acepta la prueba, como una manifestación, del gran amor que te tengo. 6. Imita, las virtudes de María. Conságrate, a su inmaculado corazón. Y hazte su siervo, su esclavo de amor. 7. Embellece, tu interior con el sacrificio, la mortificación. Amalas, en extremo. 8. Busca el silencio. El silencio, fue la escuela, en la que los santos, se hicieron santos. 9. Aléjate de las cosas del mundo. El mundo ha llevado a la perdición, y a la condenación, a infinidad de almas. 10. Busca la reconciliación. Vive verdaderamente, el espíritu de fraternidad. 11. Cierra tus labios, a la crítica, a la murmuración. No hables de ti nada bueno. Exalta más bien, las virtudes, y cualidades de tus hermanos. 12. Considérate el más pequeño. No busques los primeros puestos. Recuerda, que quien se humilla, será ensalzado. Y quien se ensalce, será humillado. 13. Medita en mi evangelio. Escudriña, la palabra de Dios. 14. No busques la vanagloria. La fama, el poder. Busca más bien, los medios, que edifiquen tu vida. Que tu proyecto de vida, sea siempre, conforme a mi divina voluntad. 15. Busca la pureza de corazón. Jamás habito, en un corazón maloliente, putrefacto. 16. Visítame, en el Santísimo Sacramento del altar. Allí podrás verme, con los ojos del alma. Allí te hablaré, te inspiraré, para que hagas cosas buenas. 17. Vive en plenitud, los mandamientos, de la ley de Dios. 18. Cuida de tus amistades. Busca amigos buenos. Amigos de fe, amigos que caminan en la rectitud, en la verdad. 19. Haz obras de caridad. La caridad borra, multitud de pecados. 20. Haz firmes propósitos, en tu vida. Y cúmplelos. Sé perseverante, en mi seguimiento. 21. No te dejes vencer, por la tentación. La fuerza, la hallarás en mí. 22. Despierta en tus hermanos, la devoción, a mi sagrado corazón. Ten presente, que grandes promesas, grandes bendiciones, derramaré, sobre cada uno de los apóstoles, de mi sagrado corazón. 23. Haz sacrificios de amor. Domina tu voluntad. 24. Busca espacios de oración. Oxigena tu espíritu. 25. Mantente siempre en la verdad. Verdad que te hará libre. 26. Cuida de tus conversaciones. 27. Las palabras que broten de tus labios, han de ser palabras, que edifiquen, que construyan. 27. Conserva la paz en tu corazón. Y jamás permitas, que la turbación entre en ti. Puede causar estragos en tu vida. 28. Haz de tu vida, ofrenda eterna de amor. 29. La oración, el sacrificio, son medios, para que purifiques tu corazón, y limpies tu alma. 29. Vive siempre, de acuerdo con mi divina voluntad. No hagas nada, que vaya en contra de mi santo querer. Porque, en vez de encontrar la felicidad, hallarás la desgracia. 30. Que tu vida, sea una preparación para la muerte. Por eso, proponte morir al hombre viejo, para que mi gloria, y mi poder, desciendan sobre ti, con toda su fuerza. 31. Que todas tus acciones, tengan verdadera rectitud de intención. 32. Evita, a toda costa, el pecado. Ten en cuenta, que hasta las faltas más leves, hieren mi sagrado corazón. 33. Aléjate, de las cosas del mundo. Porque en él te perderás. Busca la gloria, y la honra a mi santo nombre, por medio, de una conversión perfecta, y transformante. Transformante.